¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! La Casa de L'Oreal Nos encantaría llevaros a todos pero solo podéis venir un poncho con vosotras ¡Hola! Vale, acabo de llegar el mensajero he llegado corriendo a casa después de clases me he tenido que ir media hora y antes porque no llegaba todo son estos Vale, he vuelto he aprovechado para hacer la comprito un poco de todo para estos días que ya vendrá Fantasino conmigo y también he cogido frutita en una frutería a partir de las cartitas que ya las tengo conmigo así que voy a ordenar todo esto y salgo corriendo que he quedado con Jordi para ir a pasar por el centro Bueno, acabo de llegar a casita he tenido que hacer varias cositas y he quedado con Jordi ahora está el taxi a un minuto así que bueno, os voy a hacer un unboxing de lo que me han dado en clase vamos a ver porque nos han dado un montón de maquillaje para que utilicemos en este tiempo nosotros tenemos que ir haciendo deberes varios vídeos y cositas así que nos dan un poquito de todo lo que tienen para ver vale, primero nos han dicho que nos van a hacer bueno, nos van a hacer como una prueba para ver cuál es nuestro tono de base perfecto y nos van a dar la base de Lancome esta de aquí vale, por aquí un ah, un primer de sombras de ojos tenemos una máscara y esto por aquí creo que es un corrector ay, esta me ha hablado súper bien esta es como las nuevas sombritas que tengan así brillantes de Urban Decay me han hablado súper bien así que las tengo que probar vale, la panorama de L'Oreal que ya la tenía ahora tengo por dos vale, por aquí es como una sombrita de Yves Saint Laurent que siempre las ponen así por aquí los polvos de infalible de L'Oreal un labial un rímel más con... o sea, contorno... no, es que dice esto corrector es que me pone que me ha llegado un minuto el taxi, estoy nerviosa por aquí tenemos esto que creo que es como una bebé cream de Vichy que dicen que te cuida mucho la piel ay, qué bien lo re nuevo sabéis que es el que uso de NYX de Giorgio Armani para los ojitos es como una sombra líquida madre mía, cuántas cositas bueno, ya os lo enseñaré bien cuando lo vaya probando me voy que está el taxi abajo vale, ya estoy en el centro aquí en el centro siempre me pasa de todo te lo juro ahora mismo pongo el taxi para pagar en efectivo resulta que me ha desaparecido un billete y claro, he intentado acumular con las monedas y billete que tenía y no me he llegado por 90 centimos es como, no me lo puedo creer media hora contando al final le he tenido que hacer un bici qué vergüenza ha pasado y ahora encima llego como media hora tarde a ver a Jordi es como, me va a matar esta persona o sea encima lo he tenido que dejar aquí solo esperándome, ¿sabes? en el centro vale chicos, he venido aquí a merendar con Jordi es una señora toma ya cambiando de bar literalmente porque ha venido este señor que estaba estudiando estaba estudiando pero se ha invitado a venir un ratillo oye pero que buena luz hay aquí pero que guapos, ¿no? hemos estado hablando todo el rato en realidad yo, es como tres horas hablando la cámara capta lo que ve somos las queridas de Victoria, claro queridas amores vale chicos, me encuentro fatal actualización se me ha olvidado avisarlos de que me había metido en directo pero me he metido en directo teníamos muchos pedidos hoy últimamente está siendo más una locura que nunca hemos vuelto a votar sobre eso y otra vez yo ya no sé cuántos pedir, la verdad así que nada mil gracias a todos otra vez me voy a comer algo y ya a descansar porque llevo desde las 9 de la mañana vestida así y la verdad tengo ganas de irme a comer algo tranquila y descansar así que nada eso, estoy muy contenta y a la vez reventada porque creo que estoy como mala estoy incubando algo 100% porque tengo todo el rato la piel de gallina y escalofríos así que nada descansar bien que no quiero ponerme mala del todo y a ver si con eso consigo no ponerme mala vale, no puede terminar mejor el día mirad que me ha traído Adil que ha hecho su madre perdona pero puede tener mejor pinta o sea, ahora mismo soy la persona más feliz del mundo de verdad que pintaza vale sé que quizá no es el momento en el que más se luce pero no sabéis lo increíble que está esto o sea, he parado de comer solamente para deciroslo y ya voy a seguir comiendo que estoy disfrutando demasiado vale tengo una cara de enfermo demasiado o sea tengo una cara de mala madre mía vale vamos a intentar mover la carita tengo días estoy malita vale vale mira de cara enferma abuela no sé solo muy sencillitos pasos ahora bueno parece que la crepe ¿se llama crepe? ¿y cómo lo llamo? sí ¿qué? vale parece que la msimo ¿se dice así? pues ¿cómo? msimo vale pues parece que eso me ha sentado muy bien está buenísima porque me encuentro bastante mejor ya estamos yendo ahora vamos a ir a un showroom de Bershka y nos van a presentar varias marquitas para cuando tenga algún evento o lo que sea si quiero coger sesión de algo o lo que sea tengo la voz fatal pero estoy mejor y luego iremos a un casting de Adil aquí me voy a acompañar a un casting y hoy será en realidad todo lo que haremos interesante durante el día luego por la tarde descansaré pues estaré editando el video que ¿puedes mostrarme tus profiles? ¿cuántos años eres? ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? a ver 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 ¿puedes mostrarme? es lo que tienes que hacer obligar es de ganar a perder no importa lo importante es que disfrutéis o lo paséis bien y sabéis con la sonrita sois los mejores no te hagas más ¿puedes mostrarme? el primer partido no puede ser no puede ser bueno tranquilo se lo va a parar suelta suelta me lo va a parar Vamos, tú puedes Tú puedes, vamos, Victoria Por favor Sí, sí, sí ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Pero, a ver No nos maltrates Por favor Vale, tú no sabes hacer esto Hola Estoy mala Tendríamos que estar haciendo la comida Pero mira Me voy ¿Dónde te vas? Inclusión Quiero comer Pero me da demasiada pereza Se me puede antes El encontrarme mal y el sueño A comer Pero ahora vamos a ir Comer y luego ya Descanso Y tengo que editar Hasta terminar el vídeo Así ya lo dejamos listo ¿Por qué te ríes de mí? Me acabo de despertar Al final Me he quedado dormido ¿Cómo estás contando? A ver Se habla por las noches ¿De qué he dicho? Voy a hablar He dicho voy a hablar así Pero enfadada Vamos a comer Mala Creo que acabo de adivinar Porque puede ser Que me encuentre mal Ayer se me infectó muchísimo Un piercing De hecho No voy a insertar el vídeo Porque sabes que ahora Sofrirán todo esto Así con una bola gigante Blanco con sangre Y fatal He leído en internet Que me tengo que poner agua Con sal dos veces al día Y que si tengo fiebre Pone que O sea Si en 48 horas No mejoro Que vaya al médico Así que nada Me voy a poner sal Y eso Sí que está mejor que ayer Así que no estoy tan preocupada Por eso Pero me voy a poner esto Para ver si funciona Porque yo iba a ir a una farmacia O algo Pero me han dicho Que lo mejor es esto Bueno Según internet Según Google Así que Vamos a ver Vale Mirad Así ha quedado La comidita ¿Para qué tomas que yo? Porque soy más grande Rapiño Está súper enfadado Porque no lo conseguimos Poner al fútbol Se lo he puesto en el ojo Como un niño pequeño Me ha tirado hasta el café Mira No puedo hacer nada Todo por el Del Barça Del Barça Es del Barça Son del Barça Qué lejos días Al no seguido Es Catalanx Al seguido Es Catalanx Pues sí Que la pilota En Fast Mesh ¿Qué quiere decir eso? No sabía que decían eso No, esto fue un lema El balón nos hace más Qué bueno Es que qué bueno Esto Bueno, no sé ni cómo Ha sucedido este Suceso Pero estoy en la oficina De Bica Y voy a empaquetar Quiero enseñaros Porque literalmente O sea, esto no se lo diréis a nadie Me quedan 12 Bicas O sea Estoy alucinando Pero bueno Lo bueno es que Como me voy a Barcelona Pasado mañana A primera hora Hoy empaquetaré Lo máximo que pueda Porque encima Me han llegado sobres Pero ahora no tengo Bicas Y es que de verdad Es Pero bueno Voy aprendiendo Y prometo estar a la altura Siempre Pues nada Eso Como mañana pasada A primera hora Yo mañana no empaqueto Yo hoy sí Viernes empaquetaré Ahí haré todo A muerte Viernes, sábado y domingo Porque igualmente No salen pedidos Hasta el lunes Así que genial Porque todo lo que pueda generar Durante el día de hoy Mañana y pasado Se va a poder empaquetar A tiempo O dentro del plazo Que se Que se dice en Bica Que son Tres días Laborables Así que todo genial Me voy a unir al directo Pedido Vamos a ver de quién Uy, se me cae todo Pedido de Leila Leila, mil gracias por comprarme Nada, espero que te encante Que lo disfrutes un montón Sobre todo Te mando un besazo enorme Sobre todo Espero que te encante Y que te quedes aquí conmigo Mucho tiempo más Que estás por aquí Manifístate Que te sigo Y te mando un besazo enorme Gracias, te mando todos los días Sí, Teresita Casi todos los días Como mucho fallo Una vez a la semana Una cosa así Leila, te acabo de comenzar a seguir Mil gracias por comprar en Bica Y nos mando un besazo enorme Ya nos tenemos Besito Vale Y aún siendo súper tarde Son como la una de la mañana Estamos haciendo una cenita Para cenar rico Que no se perdona Vale Por aquí mi platito Y por aquí El de fantasino Qué buena pinta Os tomamos Con estas horas de fiesta Tú lo ves normal O sea, literalmente Me he duchado Y me he cambiado Hoy creo que tengo La peor cara de todo el vlog Estoy bastante malita Esta mañana me han despertado Además unas obras Súper pronto Y mi idea era Por fin descansar Hasta las 12 Una cosa así Pero no Me han levantado unas obras Y yo estaba súper enfadada Me he duchado Y ahora pues Me pondré cremitas Eso que tengo la piel Súper tercera Y una cara de malita Que no puedo Y ya Va a venir fantasino Se ha ido a hacer las trenzas Así que voy a reaccionar A sus trencitas Y me hace mucha ilusión La verdad O sea Literalmente Son los dos últimos O sea Solo tengo estos Es que no tengo más Bueno Llegó el momento Make up Como hoy voy a llegar Labio rojo Y no va a ser brillante Va a ser mate Me voy a ir hidratando El labio Mientras me maquillo Previamente Con mi tratamiento De hidratación Ya sabéis que te hidrata Los labios en profundidad Y otro de los truquitos Que utilizo es Si me voy a poner Un pintalabios mate Que no tenga que aguantar Ponérmelo antes de maquillaje Luego lo limpio Para que el mate quede perfecto Y me pongo el mate Y de esa forma El labio va a estar Bonito y hidratado Previamente Hoy nos vamos A un evento De Yves Saint Laurent Nos vamos a una fiesta Que nos han invitado Se ve que entre los invitados Está Itana Y otra chica Que no conozco Ay Dios mío Se me ha olvidado el nombre Y me vais a matar Pero bueno Me hace mucha ilusión A Itana Le regaló un pico En un concierto Y nada de eso Bueno tengo que grabar ahora Un vídeo Que son deberes De mi curso coloreal Lo que tengo que hacer Es un make up Que haya marcado Como en la historia Así que voy a hacerme Uno de Marilyn Monroe Con los labios bien rojitos Así como se hacía ella Y creo que va a ser increíble La verdad Además lo voy a hacer Con los productos Que me han proporcionado Mira Dave Salomon Aquí también su corrector Así que nada Voy a hacer esto Iba a grabarlo dos veces Como para Youtube En horizontal Y para TikTok Pero creo que va a ser un lío Así que os dejaré un resumen De mi vídeo terminado Para que lo podáis ver Y así habría quedado El make up Me falta en el pelo Como un lacito negro Que me voy a poner Además ahora me voy a poner El outfit negro Que tengo varias opciones Así que Mira Que bueno Me encanta Además tengo que comer Bueno Vamos a ver Y pondré a prueba El labial Que llevo O sea Se me hace súper raro No llevar mica Pero mirad Lo bien que me ha quedado Gracias a hidratarlo Todo el tutorial O sea Queda espectacular También lo podéis usar Como tratamiento Con cualquiera de vuestros Tienta labios de lip liner Ya sea previamente Para un mate O cuando lo tienes así Ponértelo encima Pero yo como lo quiero mate Lo he hecho previamente Nada tengo que comer Y ya en nada Vendrá fantasino Así que creo que Lo último último Que voy a hacer Es cambiarme La verdad Porque imagínate Que lo mancho Tal Y además voy Ahora muy cómoda Así que No me voy a cambiar Le creo que definitivamente Estoy obsesionada Con esta comida Es que me quedo tan Guau 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 Súper súper rica El otro día Que es como que necesitaba Hacerlo por última vez Por lo menos Se me acaba de estropear El vestido Mirad Estoy intentando Hacer un agua Si me lo pongo así Con la chaquera Quizá no se lo pasa A los pelos Qué guapo Dios, qué raro Me encanta Chiquito Tal, me encanta Mucho, eh Güell, lo pareces otra persona Te lo juro Hostia, eh Te lo juro Que ahora mismo Es como Que me han cambiado El novio Qué rato Te lo juro Me encanta Gracias Esto para mí Peinado Vale, ¿cuándo te ha gustado? Un euro 20 Te has cogido el palo No veo más No veo más Todo lo negro Sí, es No veo tanto Luego tengo esta blazer Luego tengo esto Que también me parece mono Que es como una falda de pantalón Tiene muchas opciones Y luego Y luego Lo que sí sirve Son estas botas Ah, sí Yo te diría esas Con el pantalón Un día Que te conocí Si a tu madre No me gusta Ay, es que tiene que ver mi madre A mi madre le va a encantar Seguro, eh Me encanta Le mandamos una foto La llamo Pidió llamada Parece que es el niño en corte Parece que es el niño en corte Que va Y pasó una foto A ver qué dice Que nos jugamos a que dice Hacemos una apuesta Te voy a poner No, yo digo Qué guapo Esto Sí O sea, qué guapo Y tres caras de enamorado Y el qué con argento No, voy a poner Qué guapo Así que No Una cena Una cena Vale, ya estoy aquí Lista Me he regalado el lacito Hemos estado grabando ahora Bastantes TikToks Para subir Así que Gracias Gracias Mapa Skafra de la vellad Gracias 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 Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Mira, me sale Pantoja. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Melissa? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Vale, y bajando por estas escaleras se supone que se va a una fiesta secreta. Esto ya no lo podré grabar seguro. ¡Chao! Nos han dado un regalito, mirad. ¡Amo! Hoy, después del evento, como no me puse hierbica, tengo los labios fatal. Y os juro que me arrepiento un montón porque ayer anoche me tendría que haber puesto. Fatal, eh. Vale, y antes de irme Quería aprovechar y haceros un house tour Por aquí tengo todas las maletitas y todo Por aquí el salón Ya sabéis que de este pisito me voy el 1 de mayo Me da mucha pena, han pasado muchas cosas aquí Pero aquí es donde he pasado Todo este tiempo cuando venía a Madrid Luego por aquí tenemos la cocina Os he limpiado todo lo máximo que podía Aunque sé que no está perfecto Pero justo antes de irme digo Lo dejo todo lo máximo y bonito Por aquí una de las habitaciones Esta es la habitación de invitados Mirad que mona es, siempre que viene alguna amiga Viene aquí y mirad que bonita Por aquí tenemos el infinito pasillo Y tenemos el primer baño Que este es el de mis compañeros Yo realmente este no lo uso Y por aquí tenemos la habitación de mi compi María Mirad lo bonita que la tiene, madre mía Me encanta Por aquí tiene ropita y bueno mirad lo bonita que está Me encanta Por aquí mi baño que ya lo conocéis Además ya lo he enseñado estos días Mirad que mono Todas mis cositas ahí arriesgaditas Y por último mi cuarto que es lo mejor, mejor, mejor de todo Mirad que moni Os lo he dejado bastante moni para que lo veáis Por aquí os suelo ponerlo de bica Lo menos que es un patio interior Pero la verdad es que la habitación está muy bien Aquí tenéis el neoncito que lo tengo apagado ahora Mis cositas Por aquí también guardo más cosas Por aquí tengo mi tele que no la he llegado a colgar Y siempre digo la voy a colgar, la voy a colgar Y al final ya me voy el 1 de mayo Y aquí la tengo así Que hice un apaño Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado bien conmigo Nos vemos la semana que viene Jueves a las 10 de la noche Como ya sabéis con muchísimas más cosas, aventuras Y bueno no sabéis la de cosas que se vienen Yo que soy la victoria del futuro lo sé Pero vosotros aún no Así que suscribiros No olvidéis darle like Para que yo sepa que os gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua Sao